Así te gusta ganar pantallando, que gay eres Puntos son puntos, man A ver, tengo a Huasca, Huasca era... Tano No, este es un feo Dota El picker Tx, banear Tx Ok, le rompió un brazo Deja con Meteor Hammer, ahí está ¿Cuántas cuentas Smurf tienes? Timbar piqué a Wisp No, no Eh... Así creo, supongo Eh... De frente? Así en el stick creo ¿Vale? ¡Muy, mi, mi! ¡Está dentro del bag! ¿Para que es Skye? Era para sacar mi 3 and down, creo Con 3 and down, sí, sí lo cachaba a Mandy Cuando duermo siento que me caen chakrams del cimbal encima ¡Ooh tiene arma! Jajaja Parchadoelyn Jajaja Jajaja ¿Quién llama a Dragon Knight? Yo me meto hasta la Torre, no me importa, la voy a stunir. Sí, 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 hay que daiviar. Creo que yo puedo tanquear porque quiero morir, si es que daiviamo. ¡Go! ¡Go! ¡Sácate sube! ¡Ah, no se va, tío! Creo que no tiene TP. ¿Se puede morir? No, no, no. No, si tenia TP. No, mio. Nada, el aguedito ya si saca chicho. Perdón. Si va a salir con oro, cabrazo. Corre. Creo que se hizo un buen dato de Meteoro, creo. No estoy tan seguro. O toda la Meteoro ya recién. Whisper, podrías decirme como hago para ser tan gozo como tú y un saludo para mi causa Diego el Cachagallinas. Ya, Domi, dices. No, jajaja. Nada, saludos y... Dice que ya come Kingdom y... ¿Cómo se llama esto? Yogum o algo se llama. Gozo. Eso. Eso. Así te gusta ganar pantallando, que gay eres. Puntos son puntos, man. Estamos chancho ya. Acabais amigo Artemis. Gonca dijo gocenlo. Por algo prendan stream. Es porque quieren que tú les robes. Es en inglés. A pronto... ...te vas. Te veo frío, Mandy Lechi. No, tanqueo. Ya, qué chucha. Terrible ese. Mandy está en un mar de lágrimas. Rasca más arriba, Mandy. Jeje. Necesito dormir. Que no tienes un ladrón. Mandy en el equipo enemigo autowind. ¿Cómo estás hablando de mi amigo, man? No. No. Que no vieron ayer a su Doom. Estaba fedeando XD. A ver, a ver, rasca, rasca. Jeje. Ah, bueno. Lo que me cura también es... El 3 no me baja en nada, Dan. Jajaja. Ese va, Dian. Ah, es ok. Whisper probando héroes. Piqué a Timberlast. Pique XD. Noo... Está aquí, está aquí! Uh... Oh, está ahí! What? Estúpido, estúpido, bravo, pero... Estúpido. ¡Ooooh! ¡Ooooh nooo! ¡El dragón! ¡El victimum guard! Terrible lo que se viene en midranked, Zeraldo DK con martillo T Y Whisper XD ¡Mierda madre! ¡Ah! Si le castigaba el Meteoro, los cagaba a todos. Creo que la van a hacer. Ser bien bien. ¡Pobre suportcito! A ver si Gradé pasa también. ¡Triángulo! 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 Bueno, bueno, bueno. Llego a meter ult. Bueno, bueno. Esa torre debajo tiene que caer. No, que aburrido. Ya me ha terminado una vez. Te peo a lo de, jodete. Te dice. Estoy muerto ya. ¡Vai, guys! ¡Maldito ogro va a chupar! ¡Pingam! Ya va a caer abajo. No me deja hacer mi trabajo de speedpush. Ya me escondeo. No, 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 no. I am a cunt, that something goes to me They don't care of beasts in the tree Eres el mejor offlaner de todo sudamerica grande King Teca Este es Kiguita No tiene un nick, no tiene un nick Matenme, me da el pincho No, me da el pincho No, me da el pincho Bebe, te veo estresado por las tonterias que pregunta tu gente, por eso te puedo chupar bien la pinga, bajame la mirada Cha Y la musiquita Whisper Verdad, verdad, está sonando pero está muy baja porque el sonido todo está muy alto Whisper le puedes hacer un hijo a mi hermana, quiero mejorar mi raza ¡Ganamooos! 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 No tiene BKB Mi rey, ¿es cierto que con la plata del ti te compraste tu casa de playa? ¡Ganamooos! 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 Whisper, ¿crees que este será tu ultimo ti con los 5 DBC? Ah, no se sabe, espero que no. Yo canto uno, yo canto. Su fuerza en su manta puedo agarrarlo. Windstrike, ¿es verdad que el Mordflin nació en Bolivia? O igual que el Chapo. Mmm, está difícil entraron, tiene muy buen Hygron. Bueno, y si puntitos. Pregunta seria, ¿qué diferencia destacas entre Bolivia y Perú? No cuenta el mar, saludos Pepo. Ya los veo igualitos. Hola mi amor, me puedes mandar al menos un besito de buenas noches, ya que paras todo el día jugando. En el zanahoria, ¿no? Ah, si, no. Salud, por favor. Eso es Nixman, ¿no? Whisper, ¿eres Cobra o León? No, 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 no. 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 Creo que es Cobra o no. O león, ¿no? No. ¡Ah, en los Draft! Pes aquí. ¡Oh, Jabat! ¡Uh, ahora las ramp ADHD tienen... Es que hay rat, tal vez que jugó? Pues si. Bueno, ganaron Dota con Meteor Hammer Whisper, puedes terminar esto, ya no es divertido